¿No es cierto? Muy bien, así va a ser entonces, siempre en coordinación con su esposa, va a ir bien. Muy bien, entonces, ya estamos terminando esta ceremonia, bonita ceremonia, el día de hoy. Hemos empezado con lluvia, y por qué, miro, cómo no, acabamos con este calorcito, ¿no es cierto? Ahora sí que se venga la rica gasosita de la casa, ¿no es cierto? Con cuidado, ¿no es cierto? El que habla también va a tomar con cuidadito, ¿no es cierto? Con precaución, ¿no es cierto? Eso es, ¿no es cierto? En esta ocasión. Las costumbres son jamás hermanos, entonces, bueno, así la que ya, hermanos y hermanas, de eso, el hui nacional. Nos cuidemos siempre de lo ajeno, porque en estas fechas importantes, como que año pasó, pasó, en la festividad de Virgen de Natividad, se perdieron bastantes celulares. Tengamos cuidado en el domicilio, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, tengamos cuidado, ¿no es cierto? En estos casos, en estas fechas que aprovechan, ese es bueno de la gente, ¿no es cierto? O sea, rata y dos patas, a veces, que hicimos en otro nombre. Cuidémonos entre nosotros, ¿no es cierto? Si es que vemos a alguien sospechoso, ahí están las autoridades, este, serenazgo, ¿no es cierto? Para, tal vez, salvo guardar el normal desarrollo de estas actividades sociales, que después siempre se lleva después del acto de juramentación. ¡Gracias!